Me importa el lugar, el sol es siempre igual, me importa si es de acuerdo o es algo que vendar, me importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin super, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, porque hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin super, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Siempre serás de mí, y vos, no importa nada más. Sí, y vos, no importa nada más. Sí, y vos, no importa nada más.